El Ministerio de Justicia investiga el AME estrangeiro, que se da un ciudadano timorensa, que se da un pasaporte timor-leste. El Ministerio de Justicia, Tiago Amaral, y el jornalista de Siria Salón de Altenova, ha dicho que se ha hecho el ciudadano timorensa, que se ha hecho el pasaporte timor-leste. El Ministerio de Justicia de Adão, ha dicho que se da un ciudadano timorensa, que se da un pasaporte timor-leste. El Ministerio de Justicia ha hecho el ciudadano timor-leste, ha dicho que se da un ciudadano timorensa, que se da un ciudadano timor-leste. por casamento o por naturalización, pero se ha hecho el pasaporte timor-leste. El Ministerio de Justicia ha hecho el Ministerio de Justicia, ha hecho el ciudadano, ha hecho el ciudadano, ha hecho el ciudadano, que se da un ciudadano, ha hecho el ciudadano, que se da un ciudadano, que se da un ciudadano, y una Korçaaron que se da un ciudadano timor-leste. Si no hay derecho en mi presencia, si no hay que reconocer mi ciudadano de Timor, pero también tiene el pasaporte diplomático timorano. Y ahora ya está haciendo investigación, el pasaporte de mi, y a partir de ahí, también no hay nada. Y luego, cuando llegamos a la información, hay información en la tierra. Y el país va a dar, es más extranjero, aprovechando, que el país va a dar, es más extranjero. Y ahora, la tierra fue llamada. Incluso países del Timor-Leste, la Míbia, otros países como Vanuatu. Y ahora ya está lista, la tierra ahora fue sacada. Y el riesgo es más, aprovechando la nacionalidad, que el país va a dar, es más extranjero, y ahora la tierra fue llamada a Macastamba. No hay problema. El riesgo es más extranjero. No hay ningún pasaporte diplomático. No hay ningún consumo en el crimen. La reportaje de Sabina Sansa, Televisión Timor Pós. No hay ningún ningún problema. Ya que la información actual de acuerdo, estamos en la descripción de la información. Si te concesiones de la comunicación en la media social. ¡Gracias por ver el video!